... A PANDA lleva más de 40 años trabajando por las personas con discapacidad auditiva. Desde la asociación tienen puesto en marcha programas informáticos para el tratamiento logopedico... ...con el objetivo de que oír no sea un privilegio. Medio millar de personas acuden al año a este centro... ...que cuenta con más de 20 profesionales en este campo. Tanto niños como adultos son atendidos desde la asociación... ...donde señalan la importancia de la capacidad auditiva. Primero por supuesto por la ayuda técnica de los implantes cocleares... ...pero eso sin la rehabilitación logopédica no vale tanto después la rehabilitación... ...y que el niño pues pueda aprender a oír. No nacemos sabiendo oír, o sea hay que enseñar a oír, a saber lo que se escucha... ...y toda esa labor es imprescindible en su rehabilitación. Una vez que al niño se le implanta es un mundo nuevo. Ese niño a partir de ese día, al mes de la implantación... ...se le programa ese implante para que ya esté preparado para percibir los sonidos... ...y hay que educarle, hay que rehabilitar ese oído... ...para que aprenda a reconocer todo el mundo sonoro que le rodea. Al principio las personas con discapacidad necesitan mucha atención. Bueno, al principio tienes que enseñarle todo, o sea desde el ruido de una lavadora... ...el ruido de un... o sea el niño no sabe de dónde vienen los ruidos ni qué son. Para continuar con su labor la asociación sigue destacando la importancia de recibir ayudas... ...para ofrecer el tratamiento y apoyo que sea necesario en cada situación. La panda hasta el momento ha ido recibiendo ayudas, pero esas ayudas pues cada vez son menores... ...y bueno el niño además de la rehabilitación logopédica necesita otras muchas ayudas. Por ejemplo un apoyo para el inglés, un apoyo para la música, un apoyo para... ...para hacer los deberes, para o sea todas esas cosas poco a poco ya no las vamos a tener aquí... ...porque no tenemos ayudas, pero en vez de ir a pues eso, a darle más cobertura a estos niños... ...pues cada vez se les da menos. La labor de esta asociación de padres de niños con discapacidad auditiva. Nuestra labor es que tengan la mejor calidad de vida, plena inclusión... ...y que se trate el sordo lo mejor posible. La asociación cuenta con más de 20 profesionales que atienden a todo tipo de personas. La ayuda es importante, pero también influye el día a día. Todo depende mucho también de la vida cotidiana, aparte de que nuestras trabajadoras... ...le van guiando y lo van haciendo muy bien desde aquí, la vida te trae muchas complicaciones... ...a veces también. Destacan distintos tipos de sordera. Hay dos clases de sordos, está el sordo que son signantes y el sordo que es oralista. Entonces, claro, no solamente es lengua de signos, sino hay niños sordos... ...que necesitan otras clases de instrumentos, como puede ser un bucle, como puede ser un FM. Y ante esta imposibilidad de usar el sentido de la audición, es conveniente... Un buen diagnóstico, el diagnóstico precoz, es lo más importante. Afortunadamente, en la región de Murcia nos podemos orgullecer de que fuimos la primera comunidad española... ...donde se hizo el screening neonatal, de tal manera que todos los niños, el primer día de nacer... ...primer o segundo día, ya salen con sus pruebas hechas, donde podemos saber... ...o desde el hospital ya saben si ese niño tiene algún tipo de pérdida auditiva. Entre los trabajos que desarrollan desde APANDA, destaca estimular la audición a través de distintos sonidos. Es necesario promover la capacidad de los menores e insistir. Siempre vamos a intentar sacar el máximo partido de ese niño e intentar que pueda desarrollar la lengua oral. Todos los apoyos visuales, gestuales, lumínicos que nos sean necesarios... ...para estimular a ese niño en su desarrollo. Y lo hacen... ...jugando, procuramos siempre que sea de forma lúdica porque es un trabajo muy duro, muy constante... ...es prácticamente a diario. Cuando vemos que esa meta la hemos conseguido, pues vamos a por otra y vamos a por otra... ...y ese es nuestro día a día. Cuando el niño está en pleno desarrollo, ejercer actividades que promuevan sus capacidades... ...mejora a largo plazo el porcentaje de audición y de comunicación. La atención temprana es un tipo de tratamiento que no solamente abarca... ...bueno, en los niños son muy importantes la rehabilitación auditiva y el lenguaje... ...pero abarca todas las áreas del desarrollo del niño. Es muy importante porque en las ciudades de atención temprana es cuando se desarrolla más el niño... ...es donde el cerebro tiene mayor plasticidad neuronal y es donde se puede incidir más... ...en todos los aspectos del desarrollo del niño. Oír no debe ser un privilegio, forma parte del conjunto de nuestros sentidos... ...y es que si se detecta de manera temprana se puede conseguir el pleno desarrollo... ...de la vida de los pequeños.